¡Hola, hola, estrategas! ¡Feliz año nuevo! Esperamos que la magia de todo Runeterra esté siempre a su favor y que todas sus jugadas y posicionamientos le salgan bien en este 2022. Bien, dicen por ahí que todo inicio de año es el momento perfecto para reinventarse y tenemos unos campeones y sinergias que se lo tomaron muy en serio. Revisemos juntos la primera actualización del año con la versión 12.1. Empecemos con los aumentos que llegan con uno que otro ajuste necesario. La bomba de humo y su poderoso efecto nos ponían muy nerviosos. Originalmente era usada para proteger a los asesinos, pero el efecto resultó demasiado fuerte. Por ello recibe un ligero nerf a su efecto de reducción de daño. De esta forma los asesinos estarán más balanceados. Como que a sus implantes cibernéticos le estaban echando muchas ganas, demasiadas diría yo. Normalmente eso es muy bueno, pero en este caso la ventaja obtenida era alta y estaba desbalanceando el meta. Por eso disminuye la bonificación de puntos de vida piensa bien antes de elegirlo, porque ya no es una estrategia segura. El aprendizaje para la vida llegó con un rework. Anteriormente otorgaba más 5 al poder de habilidad de todos los eruditos sobrevivientes del combate. Pero esto lo hacía poco confiable, porque si no sobrevivían los que querías, el aumento se perdía. Ahora otorgará más 2 al poder de habilidad de los eruditos después de cada combate. Y más 2 adicional al poder de habilidad si sobreviven menos puntos, pero más seguros. Y a la larga el aumento se vuelve más provechoso. Los campeones realmente dijeron, nuevo año, nuevo yo. O bueno, más bien algo como, nuevo año, un aumentito por aquí, un nerfsito por allá. Caitlyn es una campeona que sí o sí tenías en tu línea de batalla. Porque al ser una unidad costo 1, era fácil llevarla a su nivel 3 estrella, donde su habilidad podía one-shootear a cualquier pobre incauto que se le cruzara enfrente. Con esta versión reduce el daño de habilidad en su nivel 3, así ya está más balanceada la cosa. Me imagino que uno de los propósitos de Swain este año es estar en medio de la acción. Porque su habilidad recibe un buff bastante bueno, aumenta la curación recibida por cada campeón enemigo alcanzado, así que vas a querer posicionarlo al frente. Bien por ti, Swain. Como muchos de nosotros, Tahm Kench va a intentar comer mejor este 2022. Y para ayudarlo un poco, recibe un buff a las bonificaciones obtenidas al devorar a un campeón. El Rey del Río era una de las unidades costo 5 más débiles. Y para compensar, al alcanzar su nivel 3 estrella, recibirá 20 veces la bonificación de estadísticas por cada campeón que devore. Ya saben que por aquí amamos al profesor Heimerdinger. Y queremos protegerlo lo mejor que se pueda de los grandulones de la línea frontal. Por eso aumenta su rango de ataque. De esa manera se podrá mantener más tiempo en la línea trasera y a salvo mientras ataca desde lejos. Kaisa inicia el año llevándose la leve con una disminución a sus puntos de vida, daño de habilidad y maná inicial. Y tomando en cuenta la versión pasada donde prácticamente carreaba el equipo completo, no la culpamos. Un nerf muy general, pero lo que no te mata, te hace más fuerte. Solo una sinergia se animó a levantarse temprano para empezar el año con el pie derecho y fueron los Imperial. Y reciben un aumento a la bonificación de daño del tirano y a la bonificación de daño de las unidades imperiales. Este bot ayudará a unidades como Samira y Sion a carrear a dichas composiciones. Y como bien dicen, al que madruga, no desayuna. Ay no, ¿cómo era? Pues ahí lo tienen Estrategas, el primer Actualizando del 2022. Estamos muy emocionados por lo que nos traerá este nuevo año. No es por spoilearlos, pero hay muchos planes que... ¡Wow! Esperamos que tengan un año lleno de retos vencidos, objetivos logrados y metas cumplidas. Y que nos sigan acompañando en Actualizando y en Team 5 Tactics. Es un buen momento para ser parte de esta comunidad, se vienen cosas increíbles. Recuerden revisar las notas completas de la versión 12.1 y nos vemos en la convergencia.